Señores, Roberto Funes está acá porque acaba de hacer una nota maravillosa, lo anticipamos nosotros y se trata de qué. Mire, yo le voy a mostrar aquí a usted, señora y señor, que los periodistas, gracias a Dios, tenemos este trabajo que nos permite este privilegio. Hoy Charlie García se presentó por primera vez en la historia en el Teatro Colón. Esta es la entrada con que C5N ingresó allí a la fila número 11 y nos quedamos con ganas de hablar con Charlie. Y nosotros observamos a este señor fantástico, realmente de un show único de casi una hora y media, donde la gente de todas las edades fue a ver al gran Charlie García. Y cantaba de esta forma, usted ya sabe, bueno, cantó hasta en inglés, cerró su show en inglés cantando Casa Blanca, cantó por la cama en Living y de todo, por supuesto, lo que Charlie García nos tiene acostumbrado. Pero nosotros quisimos, lo seguimos, entramos y hablamos con Charlie García después del show. La cara que me pongo, cara de circunstancia. Es cara de punto suspendido. Vamos a hacer una cosa, escuchemos un poquito de Charlie García y ya nos vamos metiendo en la mística del tipo, el más grande del rock nacional, el señor Charlie García. Y después de esto pegamos la nota que ya está por llegar. Así empezaba el show, se le corría el telón. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Qué impresionante. Esto es un adelanto nada más del primer tema de Charlie, ¿no, Robert? En realidad comenzó a las 20.45 y concluyó a las casi 23.10. Hubo un intervalo, por supuesto. Allí entró Charlie García, lindísimo, porque Charlie es lindo. Sos lindo, Charlie, quiero decirte. Sos lindo, sos de lo mejor que hay en este país. Son los grandes músicos que tenemos en nuestra historia. Lo importante es que él entró y estaba sorprendido, porque él dijo, y lo van a ver ahora en su nota, que él no tenía idea de lo que estaba pasando. Que ayer, por ejemplo, no recordaba nada. Que no sabía ni lo que iba a hacer. Que no tenía ni idea de cómo eran las letras ni nada. En su momento se dijo también que Charlie García quizás no se iba a dar un despliegue de las cosas que él hace, ¿no? ¿Se esperaban al Charlie típico? No, no, no. Ni se bajó los pantalones, ni saltó en el escenario. Está mucho mejor Charlie García. La gente es totalmente eufórica, ¿no? Sí, y además, él lo va a decir recién en la nota. Lo van a ver en la nota. Dijo, salió perfecto, no hubo un solo error. Fue todo encadenado. Fue algo fantástico este show de Charlie García. Por primera vez en el Teatro Colón, histórico, ¿eh? La gente, los fans. Porque, claro, cuando uno escucha a la gente o al público que sigue a Charlie García, va desde la madre, el niño, incluso la abuela. Hasta te invitó a la Presidenta de la Nación, ¿eh? Sí, sí, sí. La propia Presidenta lo había puesto en el Twitter también. Sí, sí. Es algo realmente único. Y la verdad que, por ejemplo, estaba el cantante, uno de los músicos del Rolling Stone, que lo acompaña allí, al señor García, estaba Cachorro López, estaba su novia, Mecha Íñigo, y una cantidad de amigos. Y Charlie es muy querido. Y en el camarín, en el caperino, allí, en el Colón, es reducido el espacio. ¿Quién estaba? ¿Jimmy Rip con él? Estaba exactamente, el moroche, pero largo. Estaba ahí, enfrente nuestro. Yo ya lo había entrevistado. Vino con la hija de Roger Water, del otro de los Stones, de Leah... ¿De Jager? No, Leah... Leah Wood. Ron Wood. Exactamente. Yo lo vi a él, este hará como 15, 20 días en el Cerro Castor, y cuando lo... Le dije, este es el que estaba... Este señor estaba con la señora... Bueno, está la nota, Robert, ¿eh? Sí. Entonces yo le quiero contar a la gente que después del show, nosotros esperamos, y el señor Alejandro Ponlecica, este grande y jockey argentino, tuvo la deferencia de guiarnos directamente a las manos de Charlie García y su divina Mecha Íñigo. Única y repetible. Como sos vos, Mecha. Posterior a la presentación de Charlie García en el Teatro Colón, este es el pasillo que conduce hacia el camarín de Charlie García, donde todos los músicos, como ustedes verán, el público y amigos, han venido a saludar a Charlie y a toda la banda aquí, en el interior, en las bambalinas del Teatro Colón. Entonces, el camarín de Charlie en este momento, allí, nos han permitido el ingreso. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola. Felicitaciones, ¿eh? Muchas gracias. Algo maravilloso lo que hiciste. Yo me sentí muy bien y muy conectado con todo el mundo. Se cumplió lo que había prometido, o lo que diría que pasara, es que hubo una fusión de distintas mentes, distintos estratos, distintos, todo, y se sintió como un ser orgánico. Realmente... Una reunión de amigos, Charlie, fue algo fantástico aquí en el Colón, ¿no? Sí. Es una cosa, no pifíamos una sola nota. No, de verdad. Salió todo perfecto. Todos millones de notas. Una paquetería total, además. Sí, sí, sí. Realmente, o sea, no quería para nada invadir. Un tema maravilloso también. Tu inglés es perfecto, quiere decir. Me pareció una buena manera de cerrar. Bueno, como si fuese de toda la vida, ¿no? ¿Eh? Como si fuese de toda la vida. Y esos temas, ¿qué? El emotivo de Mercedes Sosa también fue fantástico. Cuchilla fue algo, realmente, uno de los momentos más emotivos que vimos en la noche. Sí, sobre todo porque no había imagen, era solamente la voz de ella. Y... Y ella y yo hacemos unas líneas paralelas muy buenas. Sigue tu fin de año, ¿hacia dónde vas ahora? ¿Hacia dónde voy? ¿Sabés qué? No sé muy bien. Voy a tocar el escenario clásico y el cancha de fútbol. ¿Estás bien? ¿Estás feliz? ¿Estás contento? ¿Qué te parece? Maravillosamente te veo. Yo no dudo eso. ¿Lo vieron, no? Muy bien. Yo vi todo sentado. No sé por qué vas hacia ese lugar. Te estoy llamando a vos. ¿Cómo andás? Qué mola. Hola. Mi compañera de Facebook, que te veo siempre. Única y repetible. Sos única y repetible. Gracias. La noche fue única y repetible, Mecha. Sí, la verdad que sí. Una vuelta para mí porque estás divina. A mí lo que es Mecha Íñigo, para que saqueme. Maravilla. Bueno, tu hombre demostró ser el mejor una vez más. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, me emocioné mucho. Se lo ve muy bien también. A él se lo ve fantásticamente bien. Está muy contento. Es que fue como muy, es muy emocional, ¿no? Todo esto también. Más allá de lo musical. ¿No sale y te cuenta que va a cantar en el Colón? ¿Qué dijiste vos? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensó él? Era un sueño, era un sueño, un sueño para todos. Llegó el momento y fue como... ¿Y él qué dijo? Porque dijo varias cosas, pero entre otras cosas, cuando te dijo a vos en intimidad, canta en el Colón, Mecha. Bueno. Sí, bueno, hasta yo no se acordaba de nada. Era tipo, no me acuerdo de nada. No sé, tipo, los nervios previos. Lo que necesite C5N, una vez más. Gracias, Mecha. Fue fantástico, la verdad, estar allí con Charly, compartir con su novia Mecha y lo bien que está él, lo feliz que se lo vio, lo pleno, lo completo y por sobre todas las cosas, lo agradecido que fue con el público porque repitió varios veces y se esperaba, como les digo, a ese Charly exultante, no, estaba hecho un dandy. A ver, Robert, vos sos un tipo que permanentemente vas al Colón por ciertos eventos, sabemos el tipo de eventos que hay en el Colón. Debo decirle que me sorprendió. Qué importante es para el rock esto, ¿no? Sí, debo decirle que me sorprendió. Sí. Me sorprendió que Charly García cantase en el Colón como otros tantos. Lo hizo en su momento Cerati, antes lo había hecho Spinetti y demás. Pero en esta ocasión, ver a Charly García allí en el Colón fue realmente una sensación de familiaridad. Porque Charly, bueno, para mí es el más grande. Yo escucho la Chiffy Chiffy Bombón y se me caen las lágrimas porque me encanta lo que hace ese hombre. Si bien lo compartió varias actitudes de él en su vida, pero no lo voy a criticar ni como persona ni como músico. Simplemente para mí es un ídolo de esos irrepetibles. Y le digo, fue un señor en el escenario. Está perfectamente vestido. Incluso Nicolás Cunio de Key Biscayne le armó ese vestuario. Primero con un yaqué azul, con unos pantalones chupines. Y él dijo, yo quiero estar elegante pero no quiero dejar de ser Charly. Entró al escenario con una galera y con un bastón y se sentó en su piano. Y dice, ustedes pensaban que yo me iba a vestir de frac. No, no, no. Y no se confunda. El Colón se lo debía al rock nacional, sin dudas. Y tenerlo a Charly García ahí, el próximo lunes también va a estar en el Colón. El lunes próximo, exactamente. ¿Cuál será una entrada? ¿Cualquiera lo puede comprar para llegar o no? Sí, mire, yo le digo, habían invitados, después van a ver a Fabiana Cantillo hablando y demás. Un personaje bastante particular. Pero sí, las entradas se podían comprar. Había gente que venía desde Santa Fe. Había gente que viene de Perú. Incluso están en la nota que la están editando ya porque acabamos de llegar. Y las entradas se pueden comprar a través de internet. Y ya estaban ya agotadas desde que se comenzó a rumorear de que Charly iba a estar allí en el Colón. La próxima fecha es el día 30, el lunes, perdón. Sí, 30, exactamente. Sí, 30. Y en febrero Charly va a cantar. Es así, enero o febrero están ahí. Es imperdible. Es histórico como lo pusimos. La verdad que espectacular. Cuando uno ingresa al Colón mira en la parte de las plateas de abajo las penafilas los palcos principales y va subiendo. Y el gallinero. La cazuela hacia el gallinero. Desde arriba hacia abajo no había una sola línea libre. Estaban todos los asientos ocupados. Incluso había gente que estaba apoyada en lo que es un famoso coliseo. Usted ya sabe. Es prácticamente un coliseo. Y la acústica del Colón fue algo fantástico. O sea, un afiler estaba de más. ¿Por qué no entraba? Pero fue tan respetuoso. Fueron tan cuidadosos con el Colón recientemente refaccionado y demás que yo decía bueno, alguien va a romper el dorado o la hoja de las butacas. Un respeto impecable. Me parece espectacular que el Colón sea un espacio tanto para la música clásica, las óperas, la música de un cierto nivel elitista como siempre se marca o culturalmente es así en un teatro tan importante a nivel mundial. Pero también al rock nacional que tanto ha aportado en el contexto latinoamericano y en el propio contexto de nuestro país. Creo que tipos como Charlie García el Colón le debía este momento. Es maravilloso. Y algo importante porque él mismo tiene un humor muy característico. Entonces, estando en el Colón sabiendo que allí se expone lo mejor de la ópera, lo mejor del ballet, lo mejor de las orquestas y la música clásica él tocó el piano. Si no mal recuerdo creo que tocó una sonata de Beethoven o algo así no me acuerdo bien exactamente cuál fue que dijeron que pensaban que no lo sabía tocar y tocó perfectamente como un prodigio. Bueno, la base de la música de Charlie ya sabemos que fue la música clásica. Bueno, Robert, la verdad que has hecho una gran nota. Felicitaciones y gracias por el ratito que te pasaste acá el programa. Me divertimos. Gracias. Después tenemos un par de preguntas más. No, ninguna más. Está derogatorio. Buen laburo, Robert. Gracias. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa pero con sorpresa. Yapa. Otro tema de Charlie García. Charlie en el Colón. Charlie histórico. Lo vi saca donde hacemos usted también en esto que se llama De 1 a 5. Pausa cortita y ya venimos con más. Te quedas en mi amorza No te anima a despegar Yo te digo por qué te quedas en mi amorza ¿Por qué? ¿Por qué te quedas en la puerta? No sé por qué vas hacia ese lugar donde todos han descarriado ¿Por qué? No te animas a despegar Yo te digo por qué No te animas 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 No te animas